Muchos trabajadores federales tienen que recurrir por primera vez a la ayuda de bancos de alimentos para poder dar de comer a sus familias durante esta crisis que está provocando el cierre parcial del gobierno. El Ejército de Salvación ha puesto a disposición todos sus locales aquí en el Metroplex. Daniel Tucho en vivo nos tiene los detalles. Adelante, Daniel. Así es, muy buenas tardes y precisamente nos encontramos en la sucursal del Ejército de Salvación en Oakleaf y hasta aquí están recibiendo donativos desde el lunes pasado y han recibido ya una importante cantidad de productos de primera necesidad y lo que es el área del gimnasio aquí en este lugar pues se ha convertido en lo que es prácticamente una despensa donde esta tarde un grupo de mujeres organizaba pues los alimentos que desde esta semana solamente aquí en Oakleaf han podido ayudar a entre 25 y 30 familias afectadas por el cierre del gobierno. La portavoz del Ejército de Salvación me dijo que muchas familias tienen hasta cierto punto vergüenza en venir a pedir comida pues es la primera vez que pasan por algo como esto. Esta agencia se suma a otras que vienen ofreciendo alimentos sin costo a los trabajadores del gobierno que han perdido sus sueldos. Para recibir ayuda es muy fácil, lo único que debe hacer es acercarse con su identificación gubernamental y con esto podrá acceder a los productos básicos y poder alimentar a su familia. Damos productos de carne, damos la verdura y las frutas frescas que tenemos por mientras que duran aquí nosotros las vamos a estar brindando a la comunidad que se necesita. De lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Bueno, es importante mencionar que no solo pueden venir hasta aquí, hasta Oakleaf, sino pueden acercarse a cualquiera de las nueve localidades del Ejército de Salvación que hay en todo el norte de Texas. También tenemos información sobre estos lugares en nuestra página de internet, univisiondalas.com. También puede comunicarse al 214-243-4848. Se lo repito, 214-243-4848. Si usted de repente no es trabajador del gobierno, no se está viendo afectado directamente, bueno, también puede ayudar con donativos a las personas que están sufriendo por este problema. Puede acercarse también a cualquiera de las nueve localidades del Ejército de Salvación para poder ayudar a estas personas. También me comentaban que puede, de alguna manera, tener un beneficio para sus impuestos porque le vayan a llenar ese papelito para que usted demuestre que hizo un donativo ya para el próximo año cuando declare sus impuestos. De una manera está ayudando también a las personas afectadas. Es la información que tenemos en vivo desde Oakleaf, Daniel Tucho, Noticias Univision 23.